¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Los rumores de una enemistad entre los del espacio y María Becerra cada vez siguen aumentando, en esta ocasión debido a Emilia Mernes, pues Duki, Tiago y FMK no dudaron en acompañarla sobre el escenario en el inicio de su gira MP3, algo que indignó mucho a los fans de la intérprete de automático. Sin embargo, recordemos que fue la misma Emilia quien aclaró en su concierto que no hay bad blood entre ella y sus compañeras de la industria, asegurando estar orgullosa de los logros de cada una. Me encanta ver cómo todos acá se identifican con mi música, así como yo me identifico con un montón de artistas mujeres que me inspiran y que amo. Todos a cabo, como muchos de los presentes se identifican con mi música, así como yo me identifico con un montón de artistas mujeres. Pero también me enoja tanto cuando nos comparan constantemente. Es agotador que nos copiamos que quien hace más números basta. Acompáñenos. A mí me encanta ver cuando mis compañeras se paran en el escenario y levantan su voz y luchan por sus derechos. Yo quiero a todas mis compañeras. Fueron algunas de las palabras de Emilia. Me encanta ver cuando mis compañeras se paran en el escenario y levantan su voz y luchan por nuestros derechos. Loco, me encanta. Y parece ser que la razón por la que María no pudo asistir al concierto de la intérprete sin querer fue porque se tomó unas merecidas vacaciones tras una apretada agenda. Siendo ella misma quien compartió en su cuenta de Instagram unas fotos disfrutando de un río y tomando algo de sol. Ando perdida vacacionando por el país más lindo del mundo. Escribió Becerra. Además fue J. Ray el que reveló que ambos habían hecho un road trip. Nos alquilamos un motorhome y nos fuimos a recorrer Córdoba. Escribió el cantante. Compartiendo fotos disfrutando del mismo río y de cómo adoptaron a un perrito. Lo adoptamos en pleno viaje. Lamentablemente lo habían dejado abandonado en un camping y nos empezó a acompañar. Así que se ganó nuestros corazones. Y se quedó. Escribió Julián. Además fue hace unas horas cuando María nos compartió un poquito de lo que fue su semana en el motorhome. Y cómo se prepararon para embarcarse en esa aventura. Pero tú qué opinas. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.